Buen día. Preguntas orales ante el Pleno. Muchas gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario y Socialista, el señor Tudanca Fernández. Perdón. ¿Sí? No, no es el turno para usted. Lo siento. Señor Tudanca, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que usted y su Gobierno han hecho todo lo posible para enfrentarse a la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Me alegro de verle en su sitio, señor Tudanca. Uno siempre tiene la sensación de que se puede hacer algo más. La verdad es que hemos aprendido de una ola a otra y vemos que se puede mejorar en el ámbito de la legislación contra la pandemia, en el ámbito de la coordinación entre las administraciones y otros ámbitos, también en el ámbito de la comunicación. Pero lo que le aseguro es que desde la Junta de Castilla y León estamos volcados en proteger la salud y la vida de las personas de esta tierra, haciendo lo posible para minimizar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Otros, desde luego, hacen lo posible por esconderse y por esquivar sus responsabilidades. No es el caso del Gobierno regional. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Me alegro de que se alegre. A mí me gustaría que alguna vez estuviera usted en su sitio. Alguna vez. Pero, en fin, ya sé que usted hoy va a volver a hacer de oposición al Gobierno de España. Yo intentaré hablar, como siempre, de Castilla y León. Intentaré, además, que esto no sea un debate sobre opiniones, sobre juicios de valor, sobre sus intenciones. No, sobre hechos, sobre hechos objetivos. Y vamos a hablar de datos objetivos. Estos son los datos de déficit de la comunidad autónoma en los últimos años. En el año 2019, Castilla y León, con ustedes en el Gobierno, tuvo un déficit de 433 millones de euros. Un déficit siete veces superior a lo previsto, a lo permitido siete veces. Esto para los buenos gestores de la economía del Partido Popular. ¿Por qué tanto? Hombre, porque había elecciones, claro. Y había que hacer regalitos a todo el que se pusiera por delante. Tampoco es que con ese sistema usted consiguiera un resultado electoral magnífico. Y llegó el año 2020. Ya no había elecciones. No, solo había. Solo la peor pandemia de nuestra historia. La peor crisis económica de nuestra historia. Y necesitábamos, más que nunca, una apuesta por lo público. Que ayudara a las familias, que fortaleciera la sanidad. Que ayudara a la economía y a recuperarla. Para que la gente sufriera lo menos posible. Pero, ¿qué pasó en el año 2020 con pandemia y con crisis? Un superávit de 24 millones de euros. Mire, la cuenta es muy fácil. Si ustedes hubieran gastado lo mismo, si hubieran hecho lo mismo que en un año electoral, podrían haber gastado 457 millones de euros más para ayudar a la gente de Castilla y León. Y no lo han hecho. Han dejado dinero en el cajón en lugar de ayudar a la gente. Supongo que será para guardarlo para la siguiente campaña electoral. Y quizá, quizá, si hubieran hecho lo posible, todo lo posible, tendríamos más profesionales en la sanidad. Tendríamos una mejor oncología en el Bierzo. Tendríamos más dotaciones e infraestructuras sanitarias en aquellas provincias que peor lo han pasado, como Soria y Segovia. Tendríamos más centros de vacunación. Y la gente, por ejemplo, del Tietar no tendría que hacer horas, horas para recibir su vacuna. Podríamos haber evitado que muchos negocios hubieran cerrado, pero no. Pero, mire, es que es peor. Porque Castilla y León ha recibido del Gobierno de España más dinero que nunca jamás, que en ningún otro ejercicio de su historia. Solo con el fondo COVID, solo con el fondo especial para el COVID. 843 millones de euros. Para sanidad, casi todo. 544. Y, mire, estos son los datos que ustedes han mandado al Ministerio de Hacienda. En ello reconocen que el incremento de los gastos sociosanitarios derivados de la COVID-19 son 478. Es decir, ustedes ni siquiera han gastado todo lo que el Gobierno de España les ha dado para luchar contra la pandemia. Señor Mañueco, ni siquiera. Y, por supuesto, lo que no han hecho es poner un solo euro del presupuesto de la Junta. Ni un euro más. Nada de presupuesto propio. En el peor momento de nuestra historia, con la gente pasándolo realmente mal, ustedes, hacer caja. Hombre, yo solo espero que esta vez esté en la caja A y no en la caja B el dinero que se han ahorrado. Y, en todo caso, lo que demuestra esto, señor Mañueco, lo que demuestra esto es que había recursos para haber hecho mucho más. Que hay recursos para hacer mucho más. Para ayudas directas también. Porque usted un día se vino arriba y le escribió una carta al presidente del Gobierno. Esa carta que luego colgó en Twitter y estaba en blanco, como su proyecto político para Castilla y León. En ella proponía un plan de ayudas en el que el Gobierno de España pusiera el 50%, la Junta el 35% y los ayuntamientos, que bastante han puesto ya, un 15%. Pues bien, el Gobierno de España ha puesto 232 millones de euros para ayudas directas. Usted tiene que poner hoy mismo 162 millones de euros adicionales, específicos, para la gente que peor lo está pasando, para los sectores más castigados por la crisis. Mañana tiene una oportunidad, señor Mañueco, una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Está dispuesto a ayudar a la gente que más lo necesita en Castilla y León o va a volver a dejarles en la estacada? Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Hombre, que hable usted de regalitos o una chiste. Punto uno. Punto dos. Que nos eche la culpa de la pandemia a quienes estamos en la primera línea de defensa de las personas de esta tierra, en todos los rincones, en todas las administraciones, en todas las responsabilidades. Y que me diga que no puedo hablar del Gobierno de España y el primero que habla del Gobierno de España es usted. Pues vamos a hablar del Gobierno de España. Pero primero voy a hablar de usted. ¿Cuál es la aportación del señor Tudanca a esta crisis? Aparte de su fracaso con la moción de censura, la irresponsable moción de censura, usted lo único que ha hecho ha sido generar incertidumbre, confusión y caos, como el Gobierno de España. Vamos a hablar de vacunas. ¿Qué pasa de puntillas por las vacunas? Estamos a la cabeza en el ritmo de vacunación. Eso hay que decirlo con claridad. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población inmunizada con dos dosis de toda España. De toda España, señor Tudanca. El 11% ha recibido la pauta completa, el 23% la primera dosis. Estamos preparados para vacunar hasta un tercio de la población, como mínimo, en un solo mes. Lo ha dicho la consejera y lo vemos día tras día en la vacunación. Necesitamos del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez, agilidad en la distribución y necesitamos también certidumbre en el suministro de las vacunas. Tengo que decir también que no hemos contratado más profesionales de la sanidad ni del ámbito social porque ya no había más en las listas de paro. Si usted lo sabe, si es que hemos contratado todo aquello que podíamos contratar, da igual personal de la medicina, de la enfermería, de asistencia, de auxiliares de clínica, cualquier profesión sanitaria, la hemos contratado, pero si ha crecido el empleo público vinculado al ámbito sanitario y al ámbito social en casi 6.000 personas aproximadamente. Si lo saben ustedes, no lo quieren reconocer. Cuando hablamos de los consultorios del mundo rural, tenemos que decir que la atención está garantizada. Como dice el Ministerio de Sanidad, las sociedades científicas y también los colegios de médicos, la atención presencial ordinaria la valora el médico, las urgencias al 112 que movilizan los recursos necesarios, el personal, las ambulancias o los helicópteros, la situación económica. Pero ¿de qué me habla usted, señor Tudanca? Si analizando los datos de PIB y de tasa de paro, analizamos y comprobamos que Castilla y León puede afrontar mejor la recuperación económica. Tenemos el mayor presupuesto de nuestra historia, el más expansivo y el más social, para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Mire, ¿qué hacía usted cuando reclamábamos al Gobierno de España las ayudas? Usted callaba o estaba pensando en otras cosas. Callaba, señor Tudanca. Las ayudas anunciadas por el Gobierno de España no solo llegan tarde, son insuficientes, no están a la altura de lo que han hecho otros gobiernos de otros países. Y además son profundamente injustas con Castilla y León. Y reclama ahora de manera oportunista que sumemos un 35% cuando no cuenta usted lo que hemos hecho por parte de la Junta de Castilla y León. Hace unas semanas, cuando ponía dinero la Junta de Castilla y León, usted callaba. Del pacto con el diálogo social, usted callaba. Otras convocatorias especiales, usted callaba. Pues bien, haga cuentas y verá que hemos destinado un porcentaje mayor a ayudas a hostelería, comercio, turismo y otros sectores afectados. Mire, usted está más preocupado de defender al Gobierno de Sánchez que al Gobierno del CAO. Señoría, silencio. Silencio. Señor Cepa, lo llamo al orden. A Cepa. Al señor Cepa, lo llamo al orden. Continúe, señor presidente. Concluía. El Gobierno de Sánchez es el Gobierno del CAO. El Gobierno que usted defiende, que usted aplaude y que parece que tiene muchas ganas de ir allí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.